No es cierto que haya recortes de becas de posgrado por Conacyt, al contrario, hay más presupuesto para becas que antes. En redes sociales y diversos medios de comunicación se ha desatado el rumor y la desinformación sobre un supuesto recorte de becas de posgrado, lo cual es falso. Es más, sucede todo lo contrario. El presupuesto de Conacyt para becas de posgrado aumentó 40% respecto al año 2017. En 2023 el presupuesto es de 13 millones de pesos. Estos cinco años se ha garantizado más de 80 mil becas de posgrado cada año. A finales de 2023 sumarán 90 mil becas. Así que no hay tal recorte de becas y sí, sí hay más apoyos. En 2022, con el SNP, ningún estudiante de programas de investigación o profesionalizante públicos ha aceptado y que solicitó beca se quedó sin ella. Este año se han asignado 8 mil 974 becas nuevas a junio de 2023. En cambio, en 2018, más de 7 mil posgrados de especialidad, maestría y doctorado quedaron excluidos. Así se las gastaban en el periodo neoliberal. En algunas instituciones, las becas eran empleadas para el pago de cuotas de inscripción. Escuchen, esto es bastante grave. Y las colegiaturas eran muy caras, hasta de 180 mil pesos al año, lo que convirtió a algunos posgrados en cotos particulares que se financiaban indebitamente con las becas CONACYT asignadas a las y los estudiantes. El CONACYT busca fortalecer los posgrados orientados a los campos de humanidades y áreas prioritarias como salud, producción de alimentos, ingenierías o artes aplicadas. También se dará prioridad a las instituciones rezagadas como las universidades tecnológicas. Reforzar el diálogo con todas las instituciones de educación superior del país y con los estudiantes. A los alumnos de posgrado los invitamos a informarse y a no dejarse llevar por la desinformación, la manipulación.